bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy plebes nos vamos a dirigir como ya lo pueden haber visto en el título en busca de un nuevo carro porque el chanate ya lo vendí no se me agüiten para todos aquellos que me decían que no lo vendieran pero yo no le agarro morro los carros dios quiere se tiene que venir algo mejor o varios mejores entonces hoy nos vamos a dirigir a las agencias para mostrarles qué ideas traigo yo que quiero comprar me va a acompañar mi tío juan aquí andamos en el poderoso de mi tío a la perra perro su carro tío y también voy a ir a dejar una mula que me pasaron ahí para el abierto que dijimos mi amigo ranchero qué vamos a hacer aquí en culiacán de puras mulas señor y voy a meter a trabajar la mula ahorita les voy a decir con quién para que vean cómo va a estar corriendo el agua está buena la mula tío está apenas va a entrar a aprender pues ayer la metimos en puerta y si trabajo muy bien le va a dar pues atrás de mí tengo la al macho perdón le había dicho que era una mula me equivoqué es un macho con el que vamos a jugar un es un maturity le vamos a llamar un maturity que vamos a organizar que se tiene mulares se llama el mazapán mi amigo raúl casi nadie es quien se va a encargar de un mazapán convertirlo en un avión con este macho plebes le voy a hacer boquete a la nevada ahora sí y a la famosa dicha si dios quiere así que dicha aquí te esperamos primeramente dios para que vengas a dar guerra así que atentos plebes esta carrera va a ser el día 12 de mayo se va a jugar eliminator es temprano y la final va a ser en la noche así de balazo va a ser todo aquí atrás aquí conmigo está el equipo que me va a ayudar a convertirlo en un avión este macho este es el jefe del antiguo aquí el que lo va acá delante el mazapán así que vamos con todo plebada no se lo pierdan este 12 de mayo del 2024 donde el mazapán va a ser historia en el primer maturity de bestias mulares ánimo sigan viendo este vídeo que ahorita me voy a dirigir a las agencias a buscar la nueva nave se me olvidó decir algo muy importante mira mi compa que va llegando mi compa ranchero pero ya sabe la distancia y todo y las puertas dígaselo usted hágase la saber no es que si me está dando miedo con el mazapán ya no vas con la gente que trae bueno vamos a jugar 150 varas y de 50 mil pesos la puerta así nomás y están primeramente dios como dijo mi compa kevin tenemos cinco puertas confirmadas y mandamos invitar a algunas otras cuadras si tú tienes alguna bestia mular que quieres venir a participar a participar aquí en el mismo día va a ser la carrera y la eliminatoria está bien compa así y les voy a decir algo plebada están invitados todos méxico estados unidos todo el mundo entero chinas capón lo que quieran aquí los esperamos de este van a decir así dijiste que con el genio que le ibas a ganar ranchero con esto sí lo vamos a ganar con este equipo con este equipo con esta bestia mular con este macho llamado para que lo miren como está ahorita pues miren como está el peludo recién se acaban las vacas para el 12 de mayo va a estar ponchado ánimo compa así va a ser el reble ahí está pues ya llegué aquí a la casa con mi mamá y con mi papá con el mandadito aquí está esta estrella el pitín la estrella chingona que hay cuál el pitín ah tú no también ah también tú sí pero es una estrellita fugaz así es plebes el motivo por el cual vine a la casa vine por los plebes vine por el jaimico porque lo voy a dejar a su casa porque sacó una muela no vas a poder acompañarme a mirar carros o a las agencias a ver que nos compramos pero pues no está haciendo sol pero oye papá como la ve no está haciendo sol puedo ir pudiera ver oye olía mucho no podía trabajar no podía trabajar ya me quitó el dolor ah sí me quitó el dolor tú también tienes que sacar una muela va yo ya me sacé la muela yo ah cierto yo me saqué ya no me duele nada la muela nada 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 tú no ocupaste que te llevara porque este lo tuve que llevar me siento a gusto me siento a gusto cuando traía el dolor no me la acababa pero ya que cuando me la quitara la muela ya ya adiós adiós dolores va adiós dolores bueno le voy a dar un paquete aquí a la casa grabame aquí bien tú ya sabes grabar estás grabando bien ahí sí me llevo un paquete quién sabe qué sea qué será pide pues quién sabe no sé tú qué calculas qué es hace una calculadora yo digo o una una ah ya sé qué es esa es una es una una pantalla como computadora será sí es algo que llegó es como computadora gracias a las ganas que le hemos echado y esto es gracias a todos los bancos sí cómo la ves tú no sabes qué es todavía no sé yo más o menos sé tú dame chance yo sé que tú sí sabes así que tú escuchaste así que chichón ah ah la placa del youtube de qué de tu canal no es no sé todavía no 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 sé de tu canal si Dios quiere pronto te va a andar llegando realmente Dios de qué canal crees que sea del canal tuyo de cuál del del youtube tuyo quiero de tu youtube del canal tuyo de cuál y la tiene del youtube del ah ya sé de cuál es es del es del del tiktok de ese de cuando cuando haces cuando haces en vivo y todo va de 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 ah que dice music ah sí muchas felicidades muchas felicidades que bien gracias aquí a youtube y a ti y a toda la gente que nos apoya y a ti también porque tú sales ahí cantando pues agarra a ver ahí nomás pronto va a llegar una pero que va a decir aquí pitintoy pitintoy después va a ser yo también quiero hacer el canal también yo tú también claro pero si sabes dirigir un canal el Petro si sabe yo sí pues me va a enseñar usted va a dar clases bueno vamos a ver pero miren llegó la placa plebes ahí nomás casi nada miren ahí me miro así a ver puérte puérdemela saludos a todos los toys otra placa otra masa en la colección primeramente dios ya ando llegando a los 800 mil suscriptores en mi canal en mi canal del KC ojalá pronto nos llegue la de la de oro como les digo todo esto gracias a ustedes y si Dios quiere también nos tiene que llegar esta dorada y después la del diamante vamos a ir plebes a la agencia yo creo que hubiera la Toyota la Ford y ahora si nos echamos vuelta a la 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 y pues el amigo pues a su casa a descansar nosotros ¿no es la compañera? ¿no es la compañera? ¿no es la compañera? ¿no puedo acompañarnos usted siendo solo ahorita está nublado? nada de eso pero pues ah entonces si me llaman eso no vas a poder venir a trabajar si como no si me vas a poder no me voy a lavar ¿a qué camioneta vamos a ir a ver? no me voy a lavar chavala pues ya estoy aquí en el Land Rover allá adentro justo pasamos allá adentro pues y no había bueno primero les voy a enseñar la troca esta mire ¿cómo está Petro? la troca mira está bonita la chingona la chingona tío ¿cómo le hace? a mí me gusta porque tiene cuatro puertas eso es esto la neta yo ya lo ando buscando de dos de dos pero a mí me gusta de cuatro caemos más pues más a gusto mire es más bonito ahí es donde vamos a andar cuando no hace raíz usted sabe que siempre que anda conmigo usted siempre anda adelante ¿cómo te siempre anda adelante? pues sí pero el día que sale es un pamatlan que lleva la familia ¿verdad? ¿verdad? como tenía que tener los dos carros ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú lo vas a comprar? ¿cómo se te hace? me da igual es de Chile también ¿está Chile también? está igual pues sí con que dé ¿con que dé? pues miren pues aquí está esta troca es la Defender ocho cilindros supercharger edición ¿qué se llama este? perdón Carpacian Edition Carpacian Edition así es y este así es la mate pues está bien chingona pero a mí me gusta la cortita me gusta la cortita pero nos pasó aquí al patio para que viera esta pues miren está algo bien está hermosísima esta troca ¿cómo está Petro? la chila está bonita grabando aquí a ver 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 andate ah sí a ver a ver a ver qué bonito lo nuevo la ha metido el dedo en la cámara no 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 está bien pero para grabarla por dentro te lo pido la puedes prender si miren miren es una chingonería a ver ya se miran ahí arriba ahí donde vamos para grabarla ahí en la cuidra en putiza ahí en perra la neta qué chingón está este carro la tapo en caliente la tapo le doy a todo para más fondo para más alto 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 ya ves el carro en el cambio íbamos y veníamos ahora esta que casi vuela está muy chingona es otro pedo esta troca miren ¿cuánto corre Kevin? 240 240 240 ahí está bien está bonita esta chila ¿cómo nos viéramos en allá Pintín? bien bien a gusto está muy chingona otro otro nivel y así con el interior todo negro todo todo negro miren esta es una pero dice el señor está negro pero es cuatro puertas pues otro pedo esto sería las seis cilindros trae las pantallas más chicas el asiento de piel aquel es de alcantar estos colores así pero que te diga es de dos asientos imagínate cuando la subimos uno para arriba como del Jeep que tenías antes sí hombre pero con las cuatro puertas llegamos y nos subimos los cuatro y vamos nos viendo cuando vamos está descartada entonces las dos puertas es que tú las vas a comprar es la pinol mía ah bueno esta es la seis cilindros es un plan ¿cómo? usted la va a comprar ¿tú qué opinas Petro? ¿eh? ¿qué opinas tú? no ¿tienes sueño hijo? está chila porque el color está bonito el gris ¿tienes sueño hijo? no no bueno están presidenciales estas están presidenciales ¿qué opinas tú? ¿qué opinas tú? ¿qué opinas tú? después me la digo yo ¿qué opinas tío? es que la troca se supone que sale como en 3.550.000 pero ahorita tiene un intensivo algo así se llama y está como en 370.000 o poquito menos me dijo el chaval algo así oye pero tú calculas de este la troca está muy buena sí pero a mí se me da claro a lo mejor compro una parcela loco la conseguimos para una tierra de 10 hectáreas que parezca media de billar ¿eh? hay más tiempo que vida amigo así es la tierra que te da producción era la siembra de alfalfara y apuro vender alfalfa para los caballos a la gente que pilla es muy buena idea tío pero como te digo yo tú eres el que manda algo que había pensado yo también tú eres el que manda porque le sacas la cuenta ¿cuánto dice que cuesta la dan? como unos 3.200 3.200 va a salir ya como unos 3.500 con seguro 3.500 con la empalma 500 más y como la parcela de 4.000.000 de pesos y tierra buena pero aquí venimos nos vamos a ir a la pues vamos aquí a la Toyota aquí está enseguida chinga su madre vamos aquí enseguida nos vamos a pie caminando caminando no para quitar en la Dodge a pie caminando caminando a pie caminando 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 bueno es que también me gusta la Tacoma miren estas son seminuevas miren miren aquí está la Tacoma nueva como que es la austera o es la más sencilla no sé miren 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 y esta es la TRD está perrísima eh perrísima está como está esta chila está bonita está como omplitin está como ¿cómo se llama TRD? TRD TRD me gusta más esta que la otra de cerrada ¿cómo? me gusta más esta que la otra de cerrada ¿te gusta más que la otra que vimos? ¿por qué? mira que son de cuatro puertas y aparte tiene cajera ¿verdad? ahí lleva la maleta claro no la abra no la abra no va a ser que nos regaña qué chingona está qué perra no me imagino que la lista espera de cuánto debe de ser pero está muy muy perra está reparada la cabrona no me alcanza a ver mucho ¿qué chingona? ¿qué chingona? ¿qué chingona? ¿qué chingona? ¿verdad? ¿qué chingona? ¿cuál te gusta más esto o lo otro que vimos? las dos están bonitas ¿las dos están bonitas ¿y a ti? las dos las dos están iguales en Chile a una le debe gustar más no anden con mamadas la negra está chingona ¿cuál? esta o aquella aquella pero tiene que ser de cuatro puertas imagínate para cuando ahora la puerta de él haciendo para acá y te subas y para cuatro puertas no que no va a ir vámonos viendo vamos 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 a ver está muy chingona el tacomona este ahí está el precio miren ahí está el precio si está por dentro miren la tacomona la pantalla que trae la pantalla que trae tiene una plasma bien chingona ¿cómo? la pantalla que trae tiene una pantalla que trae no le mire la pantalla tiene una plasma ¿la plasma? mira lo único que no me gusta este troco son los asientos ¿cómo le dices que te cambien por otro? es que no son de piel no por eso es el más barato un troco no está bien chingón nos venimos a la Chevrolet porque aquí está bien corto Ketín te voy a comprar esta troca ¿cuál? esta que está aquí ¿esta está chingada? ¿está bonita? cuatro puertas mira te la voy a comprar esta troca así como está para que andes atrás de mí todo el día ¿no te lo hiciste? sí atrás de mí mira tú manejando el Jaimico de Copiloto sí yo voy a mandar conmigo ah bueno en el carro nuevo que yo compre ¿cuándo es eso? cuando compre mi camioneta o carro lo que compre al mismo tiempo voy a comprar esta y aquí aquí mira mira vamos repitiendo grabame tío o tú tú grabé bien aquí Pedro aquí 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 ah unos de torreta ¿qué le vamos a poner? dile a la cámara dile a la cámara ah unos estrobos de torreta unos códigos unos códigos patrulla para hablar sí para hablar por si estamos en el semáforo llevo puro a tu lado por favor abran cancha abranse como anoche perdón este está bien perro también eso es otro nivel la estás mirando y no es muy cara mira ahí está bien chingón amigo pero el problema es que a lo mejor gasto un chingo de gota ya ves que la gota que acá mezcla la suben los bastos de la granera la suben pero está bien chingón le preguntamos el precio a ver cuánto a ver mira cómo está las pantallotas acá bien de ver mira y esto si traba sienta de piel espera 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 ¿qué hay güey? 791 1.700 ya con seguro 1.800 de feria está muy chingona ¿sabes que hay seguro gratis? ¿hay seguro gratis? si oye 1.700 seguro gratis a ver pero eso no es cualquier troca no a ver 791 mira Kevin mira que si a Gabriel les quedan detrás también mira a ver sube este pete mira no está muy chingona el carro aquel el ranrober cuesta 2 veces más que este casi y 2 veces aquí cuesta 3 millones de feria y este cuesta 1.700 y tiene libre el seguro y aquí es aparte el seguro pero pregúntale al gato ¿cuánto tiene de seguro? ahí está lo compa un año de hijo un año seguro gratis este es chingón color cemento este limonón me gusta porque hay color rata esta perra como una rata que anda por aquí una rata en Jainico no me gusta compa no no pues es cura cura pero está el Jainico en serio el Jainico está muy guapo ah si el Jainico está muy guapo el Jainico está muy guapo hay muchas camionetas chiles ahorita aquí en la Chevrolet de existencia miren una igualita como la que te voy a comprar si pero la roja era? la roja esta? esta roja? que? una blanca y una roja será? si ahorita le checo ahorita yo le hablo esta es como la que trae el gordo si como la que trae el gordo pero como que la del gordo es más lujosa mira que esta esta es cortita esta es cortita esta es así la de esta si manda esta es así la de esta esta es silberado esta ya la subite a ver como te veas voy a comerla ah una cortita así también te debe ver bien a gusto a ver si tu por aquel lado Jainico? no pero ya no está bien esa Jainico como andaría en una de estas? no pues yo me acordé de la chillena de mi tío daban una blanca chinita blanca con un cenote estrobo unos rinzones bien perros unos 22 o 26 si no me acuerdo no me acuerdo a donde van Jainico? a ver para donde? a ver por ejemplo vamos a suponer que andas tenerte chillando en tu y te paran te paran un policia que rollo joven a que se dedica? no pues me dedico a soy soy músico y youtuber vocalista y su compañero? tambien es youtuber es youtuber oh si? de los toys asi nomas el secretario de los toys a que se dedica? secretario de los toys pero que hace ahi o que? de marquito toys de los toys lo que hay que hacer que ve para allá que ve trae un agua que ve trae esto asi eres tu? ah claro esa es tu chamba? ese es el secretario hoy play si tripa las cocas? la neta no traemos ni un peso nada y en este chilenon? no traemos ni un peso a ver usted es el policia tio? mira yo soy el jefe de la tribu ah si? cuando viene el mt me dijo cuando la serie digo tío usted va a encargar a la gente y usted es el jefe de la tribu y el que lo vamos a ver que no le guste que da que punta en caliente yo soy el tío juan toys síganme en el tiktok y estamos en la orden de mis seguidores puro pa delante puro pittin o mas entonces no tripa las cocas? puro pittin toys estamos pobres ahorita como? estamos pobres pues le voy a tener que quitar la camioneta la verdad ah pues que harían? pues usted sabe no se lo que usted piense no se chilenon liquidacion dice le va a dar cuando venimos a la Ford cuando venimos a la Ford así nos topamos una super dutu una rangeraptor por aqui una super dutu? eh cuando te quería? pues bien van a ir tirando barra tirando barra ya es tarde debe estar sembrado esta tambien me gusta pero es así esta una lorito así dos puertas mete supercharger y estas trocas quedan bravísimas pero quedan bravísimas estas trocas y estas trocas también las lobos la areata no se porque se me figuro así como gabachona con los rinos cromados a lo mejor pero la que yo ocupo es una de estas una de estas yo ocupo para el rancho que te voy a preguntar para bajar el remolque para bajar el remolque y la otra la otra la otra no se si te voy a preguntar cual te gusta Petro? yo me gusta esta esta bonita esta chila esta bonita y fícil y aqui en la puerta esta con el rancho santa julia verdad con un imán o calcamonilla? con un imán puedo quitarla y volverla a poner en caliente mire mire no te llevo calienta pum pum es una paratona una paratona una paratona vengan 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 la guerra es un hombre no se estaba ocurriendo todo se la y esto con eso no 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 esto una bronca de donde son? de donde? de la loma de retijeras ha? ok hay cualquier parte, no? es todo es todo jugaron con la loma de retijeras te mando unos mochos o que? le mando un beso a usted! tontos te amo te amo vamos la chica te amo que esta bronco? me gustaría comprarla para traer un bronco encima esta? no lo va a traer encima va a andar arriba de el esta es presidencial esta? un navigator no hace nada a su tío que le va a regalar? un cambre al año ah ya merece un cambre al año asi nomas me entiendo son piratas son de una colonia aqui cerca de la loma rodriguera iba a meter para adentro pero no hay ranger hay un mustang hay un mustang muy decorativo el día del amor y la amistad la convertible? la bronco? tachila tachila voy a hacer el bronco en este pueblo para andar en el tambor? putiza haciendo de mario rompiendo cerros y el tiempo de calor y la aguda rompiendo cerros esa estera hey Kevin mande wey es como la caterpila verde miren se mira perra una bronco nunca me había tocado ver una bronco así es así sin puertas convertibles con el cinturón puesto no más porque te sales no sé si la venden como accesorio y los jeeps y las traen así como de tubo y accesorio la venden a petro oiga y que le haga un policía y sus puertas señor sus puertas dónde quedaron no por las puertas de convertible pregunté a las puertas no le alcanzamos para las puertas que no han de comprando no comprando carros incompletos como en el que le queden a la tienda la puerta de la juega desempeñó después de dónde fuimos el último lugar así fuimos a la for la última agencia nos venimos al pinche a pegar la botaneada del hambre que traíamos, se me olvidó grabarles aquí nos pusimos a ver el video de mi carnal el mío el de mi compa ranchero que anda por aquí oiga, fue la agencia, seguramente quiere comer una mula oiga otra mula ya tengo un macho cuidando allá compa, aquí el viejo se prende, ¿cómo está el compa? ya vio el mazapal cuadra KC la estrella, fíjate, a lo que estamos llegando o los mejores hay que esperar yo lo único que le puedo decir muchas gracias por esto que nos acaba de dar a mi compa Alejandro aquí anda mi compa Alejandro Corrales hace rato compa estábamos haciendo unos videos y él me dice le vamos a llamarlo a mi compa Kevin y a Marquita claro que sí compa ya le traíamos un detalle nosotros lo que está aquí ya lo ha planeado pues ya vería que se lo íbamos a entregar no era tanto el video para regalárselo y le hacen una exposición gastronómica pues tiene que no oiga a ver la voy a poner pero la chica usted ya se la sabe usted la tiene que hacer compa ay esta panza si usted supiera cómo la traje ¿cuánto da? grabamos un video no creo que la traiga el que ayer ah no entonces no me preocupe ¿cuántos dátiles se producen en Sonora? ay compa me lo viene enredado a usted uno pero mire huele huele y prueba el que más le llame es puro dátile es original compa todos son dátiles todos son dátiles otros con chile otros con cajeta cajeta originales originales a mi papá le gustan mucho esto no ahí le mandamos una azucarana Marquitos vamos a probar la conchilita agarro tío Juan agarro tío Juan yo voy a probar uno es el original si no le gusta diga es un clásico tío Juan agarro agarren no yo no puedo ah es una de las malas ay un poquito más de fiesta agarro pittín a ver a ver compa pittín de la sierra para que le quite el sueño a cuáles han tocado más usted pittín de chilito ay tengo una de mi corazón está bueno dátiles ¿ya había probado usted dátiles? eh grabamos usted compa me lo hago compa es que yo quiero ir para allá si compa me lleve para allá donde está el dátil ahí es de mirar ya ves que lo está planteando en el desierto compa Alejandro dígale cuánto se produce el dátil 10 mil toneladas de dátil al año imagínese oiga ni los árabes no ni los el en sabor porque si producen un poquito más y acá compa Alejandro ¿qué tenemos? tenemos más o menos que lo que viene siendo que cree que es oiga esa prueba es la primera y no les voy a decir que es oiga eh van ya hay chiltepín una una cisco y chiltepín oiga había nieve hasta de mota sí pero no es chiltepín y andale la pancia no pruébala a usted que es exótico le va a gustar oiga sin medido bueno está como que adelante yo comí te la comes y cuando yo come segundos así está yo usted ya no sé qué es esto soy tan culo para chile que con esto me enchilo y calculo que esto es pura azúcar sí preguala díselo 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 yo creo que la reforma con un camoncillo me enchilo era el tío palmo amigo que anda al diente pregualo pregualo amigo pregualo ¿cuál? pregualo 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 no 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 te ha pasado no está ahí el perro pero te saca te saca el olor pregualo amigo de más amigo de cuando está ay dale 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 es miel de piloncillo o es miel de látiri miel de látiri no es piloncillo se le llama a punto antes del piloncillo pregualo ¿sabes por qué tomaron esto? aprendieron? ¿sabes por qué tomaron esto? pachelo de requesón ande esa es la clave pachelo de requesón sí señor con una tostadita este viejo me sabe más chino oiga oiga ¿cómo no vas a saber? ¿me van a besar esto? ¿me van a besar? viejo ¿cómo no vas a ver? si yo me creí con los animales desde que estaba plebillo estamos buenos nosotros tenemos un caballo nosotros tenemos un caballo palomino que aquí en Navari yo estoy bien pendiente ¿y con usted va? ah ok con razón mire que se salieron ¿por qué? esto el pitín se sale al baño le va a dejarme ir por atrás de ella a cuidarlo pues no no cuídame la me lo pusieron a hacer eso ah usted usted es el que cuida oiga mielesita este el punto si lo puedes probar ven no lo puedo si puedes papá ¿cómo dijiste ahorita? por el otro lado no, no puedo porque me sacaron una muela yo le voy a la boca no puedo no puedo si puede ¿qué le gustó más compa Kevin? mande ¿qué le gustó más? esa madre está muy buena buenísima oiga la madre está muy buena para que la lleve a mi cuñado para que la lleve a mi cuñado sea sincero está bien bueno está bien bueno ha sincerísimo dícense ¿por qué me intento recomerte esto? ¿tortillarina y requesón? ah claro viejo cuando no tenga ganas de trabajar cuando no tenga ganas de trabajar se echa una cucharada de esta oiga ufa la verdad voy a ocupar tomando una diaria oiga oiga el chachar a la parada de uno esta también perra esta es la parada el futuro campeón aquí lo tenemos ¿cuál es el amigo? el dátil con futuro campeón mazapán no puedo comer dulce con futuro campeón mazapán jajajajajaja y esta nievecita se asustó mi compa ahorita porque le vio el Chiltepin ahí la vale está tan buena esa no te acuerdo está buenísima el chalote le va a ver todo está muy bueno nieve Chiltepin ten chilosa obviamente va obviamente buena demanda entonces de esta manera de esta forma vamos a finalizar el video agradeciéndole aquí a mi compa ranchero mi compa Alejandro a la orden viejón exacto o estrenando gorra y desde el primer día que salió a la venta los chavalones ya la tienen así nomás los invitamos, ahora vamos a ir a comprar los pines ahí los pines está chino donde pueden encontrarla pues nos despedimos nos despedimos para que no esté este video como fue que pudo venir para Culiacán si no lo dejan venir, si no lo dejan salir de la poma que me dijeron a mi no me ha dicho eso este camico no ha salido otra que arriba es carrillito no, pues pedí permiso más vale pedir permiso que pedir perdón si nomás como, como, como más vale pedir perdón que pedir permiso así, así, así va a llegar, Kevin va a llegar y le va a decir su amigo, eh, camico mira, mira como 5 oye, pues el pendiente tiene a quien no, pero yo no quiero hacer tío por dos chavalitas que traía ahí amigo y, 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 aquellos ¿qué, qué, qué? aquellos que te traen ah, no, no, no pute para ahí que se corte la toma ah, ¿qué ha pasado? ¡que ha pasado papá! hay que decir adiós a la cámara entonces adiós ahí no, adiós ah, no, pues ahí estamos pendientes días que hay mucho ahí estamos a orden y sumando el puro MT el MT va a seguir trabajando para que acepte nos vemos a la próxima algo de esto compagnie mi